¿Qué es la participación de las mujeres? En cada uno de estos espacios, hemos dado muestras con nuestro grupo parlamentario, ustedes pueden ver que la mayoría de diputadas en el grupo parlamentario de la FMLN somos mujeres, pero creemos que esto debe extenderse más y que debe ser algo que también invite a que el resto de partidos políticos sean parte de la paridad. Y qué mejor manera que hacerlo a través de la modificación de nuestra legislación para que se garantice de manera efectiva la participación igualitaria de hombres y mujeres en estos espacios importantes de toma de decisión y que tienen implicaciones para el país y por supuesto para las mujeres que somos la mayoría de la población en El Salvador. ¿En las pasadas elecciones qué tanto se ha avanzado con este tema, diputada? Bueno, no únicamente en las pasadas elecciones, hemos visto cómo ya tenemos varios años que hemos venido incursionando con iniciativas que han venido generando impacto en la vida de las mujeres y sobre todo en la participación política de las mujeres. La modificación que hicimos en la legislatura pasada que permitió que se considerara un 30% de la participación de las mujeres en las planillas es un avance significativo, sin embargo nosotros queríamos que se diesen más oportunidades, queríamos que se llegara a la igualdad. Y ahora en esta oportunidad pues estamos presentando esta iniciativa que busca justamente lo que no se logró en aquel entonces, porque creemos que es importante garantizar la igualdad en la toma de decisiones de hombres y mujeres, porque al final tiene incidencias en un país donde la mayoría, repito, somos mujeres.